Hola Sleepy Kitty, te doy la bienvenida. Has venido a conocerme? Bien, a ver si sabes estas de 50 cosas de mi. Dime en un comentario si las sabías o no. Empecemos por cosas básicas. Mi nombre, lo sabes? Mi nombre es... Carolina, Carolina, Carolina. Sí. Durante mucho tiempo la gente de YouTube no lo sabía. Mi nombre es Carolina y si lo escribes con K te mato. No sé, si habéis estado a cuenta porque siempre correjo los comentarios que lo escriben con K. Mi nombre, Karolo, Carolina. Siempre con C, ¿vale? No, no soy una K. No soy una K, soy una C. ¿Vale? Y algo que quizás no sabías. Mi prometido Mr. J, como le llamamos en el canal. Él me llama Kar. 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 C-A-R. Kar. 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 Bien, ¿qué más te puedo contar? Mi familia es... ¿Sabes de dónde es mi familia? ¿Sabes de dónde soy yo? Yo soy de Málaga, España. De una ciudad llamada Fuengirola. Fuengirola. Y es una ciudad costera. Así que he nacido nadando. Me encanta nadar. Otra cosita. Me encantan los deportes de agua. Me encanta hacer kayak y paddlesurf. Sí, sí. De deporte de tierra no soy para nada, pero de agua sí. Qué más, qué más, qué más, qué más. Película favorita o libro favorito. No creo que te pueda decir. ¿Por qué? Me gustan muchísimos, pero te puedo decir que mi género favorito para ambas cosas es fantasía y luego ciencia ficción. Sí, todo lo que es Harry Potter. Star Wars. Todo eso me encanta. Ahora me estoy viendo por primera vez, que no lo había visto nunca, Doctor Who. Y me está encantando. Ya voy por David Tennant, que es la segunda temporada, y me está encantando, me está encantando. Es literalmente una mezcla de lo que me gusta. ¿Qué más te puedo contar? Soy una persona positiva. Soy una persona positiva. Tiendo a ver el lado bueno de las cosas y de la gente. Aunque, diriendo eso, suelo ser muy desconfiada, sobre todo con gente de internet, porque he tenido muy malas experiencias. Cosas que no haya hecho nunca que me gustaría hacer. Bueno, pues mira, un dato muy random, he descubierto hace muy poco, que me encantaría nadar con tiburones ballena. Sí, sí, tengo un viaje en unos meses a Cancún, a México. Tengo muchísimas ganas, siempre he querido ir a México, me hace mucha ilusión. Y bueno, por cosas de la vida vamos a ir a Cancún. Y había visto que se podía nadar con tiburones ballena. Yo nunca nadaría con tiburones, pero con tiburones ballena, sí. Pero al parecer cuando vamos no es temporada, así que no, no van a estar. Estoy triste, quería. Me hacía mucha ilusión nadar con tiburones ballena. Los tiburones ballena se alimentan de placton, si no estoy equivocada. Quizás pequeños crustáceos, pero seguramente que placton. Así que no hay ningún peligro, no hay ningún peligro. ¿Qué más? Ya te he contado, eso ha sido un extra, extra dos cositas, ¿vale? Vamos a ver qué más te puedo contar, qué más te puedo contar. ¿Quiénes son mis mayores personas a las que admiro? Personas a las que son mi rol, ¿cómo se dice? Mi rol model. Pues, la verdad que he aprendido que nadie es perfecto y que nadie tiene la vida perfecta, pero personas que admiro así en general, mi hermana y Hailey Williams. Real. Lo peor es que es completamente real lo que estoy diciendo. Y por ejemplo, Daniel Radcliffe, que le amo con locura y pasión desenfrenada. El actor que hacía de Harry Potter, por cierto. Me gusta mucho el tipo de famoso que es él. Es una persona muy humilde y muy simpática con todo el mundo y es como... No sé. Es algo que admiro y que me gustaría ser yo también. Mi color de pelo natural es castaño claro. Lo que pasa que siempre me lo he teñido de rubio. Aunque quien conozca este canal desde sus inicios sabrían que me lo solía teñir de muchos, muchos colores. Hace cinco años o así. Cuatro años. Sobre todo de azul. Ahora el azul solo lo uso para quitarme el naranja. Las personas que saben de peluquería entienden lo que digo. Entonces, ahora por ejemplo, lo tengo como rubio ceniza. Lo hago una vez al mes o una vez cada dos semanas. Depende de cómo esté. En verano más. ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué más te puedo contar? No te he contado de dónde es mi familia. Mi familia es argentina. ¿Lo sabías? Toda mi familia es argentina. Son de Buenos Aires. Son todos porteños, ¿viste? Y yo soy la única que nació en Málaga, en España. Así que bueno. Yo viví toda mi vida en España. Tengo tu pasaporte español, ni español, todo. Y no visité Argentina por primera vez hasta que tenía cinco años. Así que soy fulón, española, española, ole, maravilla, salerosa. ¿Qué más te digo aquí yo? Soy feliz. Estas preguntas están un poquito serias. ¿Si estoy feliz ahora mismo? Pues sí. Ahora mismo lo estaba pensando el otro día. Y tengo últimamente como... Bueno, últimamente. Los últimos cinco años. Pensamientos intrusivos, ¿no? Y es que cuando las cosas están yendo muy bien, digo... Se viene una mala. Pero últimamente están yendo las cosas muy bien. Muy bien. Por suerte. Al fin. Así que estoy contenta, la verdad. Estoy contenta. Intento seguir trabajando en mí misma. Y en cuidar a los que quiero. Pero la verdad que... A día de hoy... Diría que soy feliz. Soy feliz. ¿Qué más te puedo cantar? Estoy prometida. Lo dije en otro vídeo. Hice un vídeo así como aullo de coña con personajes. Que no soy yo para nada, por cierto. Hay personas que creen que soy yo así de verdad. Hice un vídeo. Sí, de coña. Dije... ¿Sabías que estoy prometida? Sí, mi pareja se declaró el mismo día en el que, bueno, empezamos a hacer algo hace siete años. Y seguramente nos casemos el año que viene. Siempre he dicho que yo no necesito que venga nadie con un papelito a decirme, oye, ¿estás casada? Yo ya me siento casada. Ese sentimiento es tuyo, ¿no? Si nadie te lo puede... Porque alguien lo firme no lo hace oficial. Así que yo me he sentido casada desde hace muchísimo tiempo. Pero nos gustaría hacer una celebración de nuestra relación con nuestros amigos y familiares más cercanos. Así que eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Y legalmente, pues, por motivos legales. Para que las cositas legales sean todo más fácil, pues, también. Por eso lo hacemos. ¿Qué más te cuento? ¿Qué más te cuento? Una de mis inseguridades... Pues, mira, una de mis mayores inseguridades era mi nariz. Y me hice la zanoplastia el año pasado, en septiembre, en Buenos Aires. Fue en las circunstancias un poco extrañas, porque había ido a visitar a mi padre. Y luego dije, hey, ¿y si me hago la nariz en Argentina, que tiene muy buenos doctores? Y me iba a salir más barato que en Inglaterra. Y luego... Teníamos todo preparado. Y tres meses antes de ir, a mi padre le diagnosticaron un tumor maligno. Así que fue todo un drama. Cuando yo llegué, todavía estaba en el hospital, fue un drama tremendo. Y yo encima con mi cirugía propia. Así que... Interesante, interesante septiembre. Pero a día de hoy... Creo que mis muslos... Creo que mis muslos son mi mayor inseguridad a día de hoy. Sí. Sí, sí, sí. Ya que la nariz está, pues mira, más mejor, la verdad. Más mejor. Está mejor. Aunque la verdad que me tiene que bajar todavía un montón la hinchazón. Tarda como un año en bajarse toda la hinchazón. Me salen bultos. Se van. Es una cosa rarísima. Rarísima. Pero bueno. ¿Qué más te cuento? He viajado a Budapest. A París. He estado en Estambul, pero solamente en el aeropuerto. He estado en Sao Paulo, pero solo en el aeropuerto. En dos ocasiones. He viajado a Escocia. Sí. Por Inglaterra, la verdad que por todas partes. Creo que no he ido a Cambridge, ni a Canterbury, por cierto, que me gustaría ir. Pero la mayoría de los lugares he estado. Voy muchísimo a Londres. Vivo en Inglaterra, te lo he dicho. Vivo en Inglaterra, sí. Vivo en Inglaterra. Y tengo dos gatos, ¿lo sabías? ¿Sabes los nombres de los dos gatos? Deberías. Deberías ser importantes. Muy importantes. No, pues uno es Cheshire Doulouse Fouyour J. Jr. Sí. Tiene nombre de Lord, porque es un Lord. Para los amigues, Jessie. Y para su madre es Mormon. Rokusono. Rokusone. Flavelcita. Chocorono. Y muchos otros nombres más que no tienen nada que ver con su nombre real. Y luego tenemos a la pequeña de la casa, que es Pixel. Y Pixel, en la familia es llamada Somes Pixel María, porque es española. Y yo le dije a Jay, tiene que tener nombre muy español. Así que va a ser Pixel María, o María de los píxeles. Y le pusimos Pixel María, porque Jay lo prefería. Y en la familia la llamamos Chips. Como patatas en inglés. Chips. 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 Y... Si no, Chippy. Es la Chippy. La llamamos la Chippy. La Chippy es bastante común que la llamemos. ¿Dónde está la Chippy, por ejemplo? Es una pregunta muy importante en esta casa. Todo a todas horas. El otro día me hice un test para saber cuál es mi paleta de color. ¿Sabías que eso era algo? Bueno, pues por ejemplo, la paleta de color. Para quien no lo sabe. Son los colores que mejor te sientan. Y se basa en tu color de pelo, tu color de piel. Y el color de tus ojos. No se lo sabías. Otro dato. Mis ojos son verdes. ¿Vale? Es que... Con muchos, muchos vídeos. Y con las luces. La gente se que los tengo marrones. Y me entra... No te voy a mentir. Emociones asesinas. Por algo creo que estoy muy orgullosa. Sabes dónde mis ojitas perdidas. No sé si lo puedes ver. Porque ahora tengo las luces muy amarillas. Muy, muy amarillitas. Pero bueno. Y entonces descubrí que soy un true autumn. Un otoño verdadero. O no sé que tenía otro nombre. Pero al parecer el negro me queda mal. Con lo que me gusta mirar negro. Y me quedan bien los tonos bronces. Naranjas. Como veréis. Verdes. Verde de oliva. Verde militar. Todo oscuritos. Soy así todo muy de color de otoño. Y los pasteles también me quedan mal. Hay una página web. Es en inglés. Pero si os interesas a paso. Y con una foto vuestra. Os podéis averiguar. Cuáles son vuestros colores. Para la ropa. Para el maquillaje. Que os quedan mejor. Se los estoy intentando sacar a Jay. Para ver de qué color puede ser su traje de novio. Y luego por ejemplo. Si solo pudiera tener un hobby. ¿Cuál sería? Pues sería. Ay no lo sé. Actuar. Actuar o bailar. Cantar. Todos. Teatro musical. Me hace muy feliz hacer esas tres cosas. La verdad. Me hace muy muy feliz. ¿Qué más? Estoy estudiando arte dramático. Aquí en Inglaterra. La cual siempre ha sido un sueño mío. Estoy muy contenta de estar pudiendo. Realizarlo. Me quedan dos años para terminar. Dos años. Empiezo otra vez la universidad. En septiembre. Otra cosa de sobre mí. Pues me estoy comprando una casa. Esta casa. Hola por cierto. Bienvenidos a mi nuevo estudio. Va a cambiar mucho en los siguientes vídeos. No os preocupéis. Esta cama creo que va a volar. Va a desaparecer seguramente. Y me disculpo por la falta de roleplays. Pero es que como veréis no tengo muchos sitios. Os prometo que no tengo muchos sitios. Así que bueno. Pero estamos muy felices de poder hacer esto. De poder comprar una casa. Y estoy en una zona muy bonita. Mejor de la que estábamos. Como podréis escuchar. No hay vecinos a los que matar. Qué maravilla. Mucho, mucho, mucho más. No lo sé. Mejor en todos los sentidos. Así que estoy contenta porque es mejor para el canal. Es lo más importante para mí. Mi color favorito es el púrpura, diría yo. Un tipo, un, un, como un púrpura cálido. Así. Sí, los púrpuras así con colores fríos no me gustan tanto. Pero así más cálidos como este. Me encantan. Me encantan. Me encanta mucho el negro. Los verdeaguas. También. Me gustan muchísimo. Y le tengo pavor. Bueno, no es pavor. Es que me dan muchísimo asco. En general me dan mucho asco los insectos. Pero literalmente corro y grito con una cucaracha. Cucaracha, 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 cucaracha. Es algo que no, no se me da bien. Es algo que no se me da bien. Algo que no soporte esperar. Odio esperar con toda mi alma. Te lo juro que si me haces esperar yo ya te odio. Yo ahora mismo ya te odio en este momento. No, tengo muchas amigas y amigos que me hacen esperar un montón. Son super tardones que siempre llegan tarde y yo odio esperar. Que me esperen a mí. Yo odio esperar. ¿Qué más? Pues mira, me puse aparatos de ortodoncia en 2020 porque hasta entonces nunca había tenido dinero para poder hacerlo. Y finalmente pude. Y si veis mis primeros videos y este, vas a decirte aún. Los tenía todos apiñados. Sí. La magia de poder pagar en cuotas. Y de que tenía un trabajo fijo. ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha roto el brazo derecho. ¿No sabías? Me lo ha roto dos veces cuando tenía tres años y cuando tenía seis, siete. Sí. El mismo hueso dos veces me ha roto. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Carlos? ¿Qué vamos a hacer? No he visto la última de Spiderman de multiverso. Ni la última de Ant-Man. Creo que hay otra. Tampoco he visto Black Aram. Me gustan mucho las películas de superhéroes. Pero no las he visto porque no he tenido tiempo para ir al cine. Pero me gusta mucho ver películas. Y sobre todo me he dado cuenta que me gustan mucho más ver series. Yo era muy cinefila. Y ahora me estoy dando cuenta que soy seriefila. Me encanta ver series. Y me he visto un montón de series. Ahora mismo te he dicho que estoy viendo Doctor Who. Pero también me estoy viendo Supernatural. Que la estoy terminando, que no la había visto. Y me quedan cuatro temporadas para terminarla, creo. Voy por la doce y hay dieciséis. Es interminable, super macho. Pero los dos son tan guapos que se merecen todo en la vida. Así que la veré todo el tiempo que haga falta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar? Me encantan las michelas. ¿Lo sabías? Es muy conocido en el canal. Pero quizás tú no lo sabías. Es una bebida mexicana que tiene cerveza y picante. Tabasco. Y luego tiene clamato, que es como un zumo de almeja. Pero obviamente yo no se lo pongo porque soy vegetariana desde el 2015. Hice un parón en mi vegetarianismo cuando... En 2016, cuando empecé con Mr. J. Porque me daba vergüenza no poder pedir a algunos sitios o algo así. Ahora en muchas, muchas opciones vegetarianas no habría ese problema. Pero me daba... No quería ser un incordio. Y dejé mi ética de lado. Lo cual luego me di cuenta de que no era viable. Y obviamente pues seguí siendo vegetariana. Así que... Este... Dieci... No. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés... Dios mío, llevo ocho años siendo vegetariana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y no, mis problemas de salud no vienen a ser vegetariana. Mis problemas de salud ya estaban de antes. ¿Qué problemas de salud, Karol? Bueno, pues tengo fibromialgia. Que es que tienes... Es un problema del sistema nervioso. Que es que se cree que tienes dolor en parte de tu cuerpo cuando... No hay. No tienes por qué sentir dolor. Así que... O sea, tú me enfasas en las piernas. Pero en el cuerpo también. Y me siento bastante cansada. Todos los días de mi vida, a todas horas. Pero estamos aquí. Porque te amo, Sleepy Kitty. Te amo. ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué más te puedo contar? ¿Algo más feliz? ¿Algo más feliz? Sí. No tengo segundo nombre. Tengo solo un nombre. Tú tienes segundo nombre. ¿Te gusta tu segundo nombre? Porque, por ejemplo, a Jane no le gusta su segundo nombre. ¿Mi comida favorita? Pues no lo sé. No soy una gran fan de la comida. Suena rarísimo, ¿verdad? Significa que... O sea, obviamente me entra hambre y quiero comer y muy rico. Pero no es como... Oh, Dios mío. No puedo esperar a comer. No sé. Nunca he tenido ese sentimiento. Ahora, el mejor lugar en el que he comido y que he sido más feliz ha sido en Grecia. Porque mira, entre el queso feta, las aceitunas, el saseki, los chiros vegetarianos, el hummus... Quiero ir otra vez. He ido dos veces a Grecia. A una Atenas con mi hermana por mi cumpleaños del 2019. Y la última fue en abril de este año, ¿no? Sí. Por el cumpleaños de Mr. J. Fuimos a Corfu. Una isla preciosa que te recomiendo ir, por cierto. Maravillosa. A una isla que... Bueno, seguramente las demás islas griegas son también así de guays. Pero esta era muy chula, muy chula, muy chula. No sé conducir. No me he sacado nunca el carnet porque he vivido en ciudades pequeñas o en ciudades demasiado grandes. En la que no tiene ningún sentido conducir. Y el transporte público es muy bueno. Así que no, no, no. Me quiero ir de viaje de novios a las Maldivas. Me hace mucha ilusión. Nunca he estado en Asia. Bueno, Turquía es un poco Asia, ¿no? Tiene ahí una parte de Turquía, quizás. Cierta parte que es Europa, ¿no? Ya está ahí en mitad. Pero tengo muchas ganas de ir. Y tengo muchas ganas de ir a Japón también. Y de Latinoamérica. Ahora que voy a México. Obviamente me hubiera gustado ir a Ciudad de México, pero bueno. Quiero ir de nuevo a Estados Unidos. Pero de Latinoamérica. A Perú me hace mucha ilusión. Sabes, si me dices a otro país que habla en español, ¿a cuál dirías? Perú. Tengo unas ganas de ir a Perú. Así que irme dejando opciones vegetarianas para comer en Perú, por favor, os lo pido. Porque tengo muchísimas ganas. La verdad, me hace mucha ilusión. Si voy a Colombia, pues tengo que ser una super quedada de ASMRtistas. Porque me encantaría conocer a Molly, a Ale. En persona. Sería genial. Y ya está. Eso es todo. Creo que voy a pararte. He contado más de 50, estoy segura. Así que me voy a callar. Estoy muy pesadita. Y te voy a seguir grabando vídeos de amor. Vale, corazón. Te juro que en cuanto pueda ordenar la semana que viene el estudio. Que seguramente será cuando tú veas este vídeo, quizás. Empezaré a grabar otros vídeos y roleplays. Que tengo dos que quiero grabar en mi YouTube. Mucha ilusión grabarlos. Y quiero grabarlos ya. Pero bueno, con suerte pronto. Recuerda comentar, baby. No tiene que ser nada importante. Puede ser día obvio y comido espaguetis. Y yo estoy súper contenta con que me digas eso. Porque me ha ayudado un montón con el algoritmo. Y como sabéis, yo hasta que me sea imposible. Físicamente imposible. Os contesto siempre. Vale. Muchísimas gracias por ver el vídeo de este piquiti. Espero que tengas un día hermoso mañana. Y te amo. Te amo para siempre. Mil años. Mínimo mil. Mil, mil y uno quizás dejo de quererte. Pero mil años te amaré. Vale. Venga, hasta luego. 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 Gracias por ver el video.